¿Cuántos años tenemos en realidad? Porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. En la capacidad de ver la belleza está la tan buscada fórmula de la eterna juventud. Este año tenemos que trabajar por ser más sabios al mirar. Para con cada nuevo año ser cada vez más jóvenes. Mirar pero con belleza lo que viene. Lo que nos trae cada día, lo complejo y lo esperado, el desafío y la bendición. Mirar con belleza cada momento, situación o persona que nos rodea, lo que nos llueve en la vida. Hay que tener cuidado porque la vista es un sentido sesgado, recortado y fácil de engañar. Este año ejercita el arte de mirar más profundo. Mirar tu mundo, pero con belleza. Mirar más profundo exige alineamiento emocional y convicción de espíritu. Mirar la belleza apela a la empatía con el contexto, a la búsqueda del sentido y a definiciones acerca de qué es ser rico y qué es no serlo. Nos llama a evitar que lo primero que nos salga sea decir que no. Va a hacer que te rías más seguido y a abrazar y decir cosas lindas al oído. Te va a permitir sorprenderte, a nunca perder la capacidad de asombro, a besar más largo, a salir a caminar con el viento en contra, a no perderte un solo café con un amigo y a compartir con los tuyos las tardes que se den. A no estropear lo que tenés, deseando lo que no tenés. Recordá que lo que tenés ahora estuvo alguna vez entre las cosas que tanto anhelabas. Mirar con belleza te va a hacer sentir inmensamente rico por querer todo lo que tenés en vez de estar esperando tener todo lo que querés. Y entonces abrir la mano, mirando los ojos con una sonrisa en la esquina del que espera. Mirar tu mundo desde la belleza te va a invitar a renacer, desde la tristeza y a volver a creer, desde la angustia y la soledad. A comprender que saber olvidar es una disposición del espíritu para viajar más liviano y que aprender a recordar bien hace que los tesoros del ayer vivan por siempre. A dar vuelta a la página de las historias que no tienen por qué invadir tu presente y elegir vivir tu hoy eligiendo diseñar tu futuro, no como consecuencia de tu pasado, sino como arquitecto de tus destinos. Mirá con belleza a los ojos de tus abuelos sonriendo desde el lugar donde estén, al abrazo sincero del hermano que te regaló la vida, al milagro que son tus hijos y a la bendición de tu amor que te enseña a mirar no con los ojos, sino con el alma y entonces poder mirar el alma que hay detrás de esos otros ojos. Dice el rabi homenaje Mendel de Kotzk, está prohibido envejecer, la gente envejece en plena juventud, la frescura es lo más importante, es más importante que la devoción, cuanto más frío más viejo, lo joven es el calor y el entusiasmo. Que este año te abrace de calor, de frescura y del entusiasmo de aprovechar tu vida. Elegí vivir, vivir tu vida, al abrazo de los tuyos, que tengas la hermosa bendición de lograr ver la belleza y entonces, entonces ser joven para siempre. Yanato Baume Tuka